Mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi entimiento. Todo es más bonito cuando destacamos al talento venezolano, pero también al talento que surge en todo el mundo. Es por eso que esta es una de nuestras secciones favoritas, los domingos creadores de contenido. Muy especialmente hoy tenemos a una pareja que se ha ganado el amor, el respeto de todos sus seguidores. Ya suman casi 5 millones de seguidores en TikTok solamente. Así que el aplauso para el chino y latina, Eric y Andrea. Bueno, tengo que saludarlos. Como bueno, yo creo que como doble, como un mix. Voy a decir nihao y voy a decir hola Chama, ¿cómo estás? Pero nihao es kandones? Mandarín. Nihao es mandarín. Pero bueno, pero ya va. Entonces ahora que Eric me enseña cómo es que se dice en chino, pues en chino, ¿cómo es? Nei Houma. ¿Ah? Nei Houma. Que me coma, ¿cómo? Que coma. Muchachos, qué alegría tenerlos. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo están, muchachos? Qué alegría tenerlos acá en nuestro espacio, después de tanto tiempo siguiendo su carrera, siguiendo todo lo que están haciendo, subiendo ese contenido familiar, educativo y por supuesto de entretenimiento, que yo creo que es un mix bastante particular, ¿no? o juntarse una venezolana con un chino. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la falla de comunicación por el internet, recordando que ellos no están obviamente en este país, pero estamos acá esperando poder tener estas declaraciones de ustedes con la alegría de obviamente compartir con ese público que no solamente se une a TikTok, sino que también está en televisión esperando este programa con ustedes. Bueno, te quería comentar que Eric no habla chino. Ah, no. Bueno, si yo me equivocé con el saludo, imagínate qué se puede esperar si Eric siendo chino no habla chino. Es que yo quiero que Eric nos diga. ¿Quieres el nombre? Eric, dínos, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Porque yo creo que él es más venezolano que la Eva. ¿Tú dice? Sí. A ver. Nací en Los Ángeles, pero me crié en Venezuela, pero mis padres de los dos lados son chinos. O sea, Eric, tú eres del mundo. Exactamente. Tú no tienes nacionalidad, tú eres del mundo. Y precisamente el mundo está con los ojos puestos sobre ustedes porque ese contenido que muestran a través de las redes sociales, familiar, de entretenimiento, cocidando por ahí unos panqueques que son medio venezolanos, pero también con un toque chino. Entonces, me gustaría saber en qué punto ustedes con pareja dijeron vamos a compartir nuestra convivencia con el mundo entero a través de las plataformas. Nada, todo comenzó como al principio de 2022. Finales de 2021, principio de 2022. Y nada, sabes, esa época fue dura porque estábamos saliendo del coronavirus y todo eso y esto nada más lo hacíamos como entretenimiento, ¿no? Como una manera de... Sí, yo siempre... A mí siempre me gustaron las redes sociales y en el momento en que empecé a entrar más a TikTok porque yo utilizaba más Facebook, Instagram, empecé a ver esto de que la gente compartía su vida de manera más orgánica, no tanto tan planificada. Y pues yo dije, bueno, nosotros tenemos una familia bastante interesante, me parece a mí, porque un chinito que habla español, o el que es más venezolano que yo, una cosa así. Empezamos a hacer los videos y empezaron a tener éxito. De verano no nos esperamos, la gente tuvo muchísima receptividad con nosotros y aquí estamos. ¿Cómo fue el proceso de crear contenido y a la vez formar una familia? Porque sabemos que las redes sociales desgastan muchísimo, te exigen lo que es edición, lo que es grabación, lo que es planificación de ideas, lluvia de ideas para saber qué contenido subir, qué publicar. Entonces, ¿cómo manejaron esto para llevarlo en una balanza y poder mostrar al mundo lo que son sin dejar de lado lo que es la familia, lo que es el hogar? Bueno, para nosotros siempre fue la familia primero. Lo que pasa es que, obvio, en las actividades del día al día, o sea, todo es contenido. Es de donde salen nuestros videos, del día a día. Y, honestamente, también, por eso es que nos gustó tanto todo el tema de TikTok, porque todo era como muy orgánico, no necesitabas realmente esa planificación. Y para serles muy honestos, todo ha sido muy lo que salga. Obvio, con el tiempo, mientras uno va creciendo, las cosas van cambiando, organizando más, pero al principio todo era como, Eric, hace un chiste, yo, Eric, repítelo. Y lo grababa y a la gente le encantaba. Yo creo que a la gente le gustaba muchísimo eso, la naturalidad de todo el contenido. Ese teléfono, entonces, debe estar encendido 24-7. Miren, pero también quisiera preguntarles algo, porque ustedes, como creadores de contenido, obviamente están hoy a través de esta puerta, ¿no? Esta ventana que se abre para que muchas más personas puedan sentirse inspirados por ese contenido que ustedes crean. Pero ustedes también, como creadores de contenido, tienen algún punto en el que se inspiran viendo a otros creadores de contenido. Si nos pudiesen mencionar a quién están allí siguiendo en redes sociales para quizás tomar referencias o motivarlos a poder crear más contenido. Por eso te digo que cuando nosotros entramos en TikTok, pues veíamos mucho contenido del estilo familiar, multicultural, y pues sí, de ahí fue cuando nosotros nos inspiramos a eso. No sé si la pregunta se cortó y no sé si falta un pedacito que no escuchamos. No, está bien, pero también queremos saber, viene un bebé en camino, son muy aclamados en las redes sociales, tienen una sorpresa especial para todos sus seguidores con la revelación del nombre, quizás. Sí, queremos hacerlo especial. Hemos estado hablando de ese tema bastante en Instagram, que nos han preguntado muchísimo por el nombre, que cuál es el misterio, y yo les estaba diciendo, pues, que no es que es un misterio, sino que para nosotros el nombre es algo como, wow, es lo que define una persona, y quisiéramos, así como hicimos una revelación del sexo, o la sorpresa de que estábamos embarazados, pues queremos también hacer algo especial, pues, con el nombre. Y tienes en mente quizás mostrar a todo tu público también, todo tu proceso, pues, previo al nacimiento del bebé, o sea, horas antes, con los dolores, mostrar esa parte real y orgánica, que, pues, bueno, quizás no toda la información tal cual, pero sí hacer parte a tus seguidores de este momento tan importante que es la llegada de tu segundo bebé. Sí, sí, nosotros tenemos pensado compartirles todo el proceso. Bueno, les he comentado esto también por Instagram, cuando me han preguntado, y les he dicho muchísimas veces que, claro, vamos a compartirlo, pero tal vez no en el momento exacto, porque, claro, uno está en el hospital muy metido, pero vamos a estar siempre con las cámaras para luego hacerles los preguntas. Bueno, por aquí tenemos, hemos visto sus videos y los comentarios, ¿verdad? Los internautas comentan mucho que Eric es un poco tacaño, que no le gusta gastar, no le gusta comprar, y queremos saber realmente en la vida real cómo es Eric, a ver si realmente gasta, si no gasta, si esto es solo a través de las plataformas digitales, o de verdad, él es así. Él no es así. Él es peor. No es como aparece en los videos, en los videos es totalmente un chiste, porque la parte cómica de que los chinos son bastante agarrados, y que todo se pasó caro, y la exageración, ¿no? Eric es una persona bastante ahorrativa, bastante consciente del dinero, creo que eso ya es algo que lo lleva en la sangre, eso sí, es algo de los chinos, son los asiáticos, en realidad, son bastante delicados con el dinero, pero Eric es una persona bastante, ¿cómo llamarlo? equilibrado. Él no es así como en los videos. Sí, tampoco. No, no, o sea, no sé si yo podría estar con alguien así también. Porque al final, pero de igual forma siempre termina comprando todo en los videos. Bueno, el mismo dice que es un chino inteligente, pero ahora tú, volviendo a esa pregunta que me gustó mucho, Megans, volviendo a este tema, ¿cómo ves ahora tú a ella, como venezolana, qué tal es Andrea fuera de los videos y de este contenido? ¿Cómo es ella realmente en casa? ¿Quién lleva los pantalones, tú o la latina? En realidad es un balance, o sea, hay decisiones que, o sea, es que siempre pido tus consejos y tú pides mis consejos y siempre es un balance. No es que una persona como tal tiene los pantalones, sino que los dos cabemos en el mismo pantalón. Pero sabemos que los venezolanos estamos en el mundo, además de eso, ¿por qué creen que el público ha conectado tanto con ustedes, además de mostrar quizás su rutina familiar? ¿Por qué creen que existe esta conexión entre un chino y una latina? Yo creo que ellos conectan mucho con nosotros porque somos muy reales, o sea, somos muy... No nos tratamos de mostrar perfectos en ningún momento. Creo que por eso es que las personas conectan con nosotros. Ojo, eso es lo que yo siempre he percibido. Las personas siempre nos dicen como, que, ay, me pasa lo mismo, mi esposo es igual. Por supuesto, siempre van a haber personas que no les va a gustar el contenido, pero siempre hemos sido muy nosotros mismos. no... Aparte, bueno, claro, hay cosas que son en broma, pero así es nuestra vida. Nosotros siempre estamos bromeando, siempre nos estamos riendo y... O sea, no, nada de nuestro contenido es así actuado. Es más lo que sale así... Exagerado a veces, pero en broma, pues, en humor. pero así es nuestra vida y así es Erick. Andrea, Erick, gracias por conectarse con nosotros, gracias por mostrar a través de sus redes sociales que un chino y una latina sí pueden convivir en pareja, pueden llenarse de amor mutuamente y por supuesto de entretenimiento a todo el público que lo sigue a través de las redes sociales. Antes de finalizar, sus coordenadas para que también el público que aún no lo sigue, pues, entre con ustedes allí, esté en contacto con todo lo que publica. Si estamos como chino y latino, chino y latina en todas las plataformas. En Instagram estamos también en cuentas personales que el mío es Andrés Simone y el de Erick es Erick Jung con una I de uno. Con uno de I. Eso. ¿Y será que vienen pronto a Venezuela, rápidamente? Que si vamos pronto a Venezuela. No, no lo tenemos planificado por los momentos, porque, bueno, por el embarazo y por el tema de sacar la visa a las dos niñas y el tema del pasaporte vencido, pero si es algo que está en nuestros planes futuros, pues, si quisiéramos ir a Venezuela y conectar con todas las personas que nos siguen y nos apoyan. Bueno, aquí los esperamos con muchísima arepa, empanadas, cachapas y también, por supuesto, arroz chino y lumpia. Un beso y un abrazo grande para ustedes, chicos. Todo el éxito del mundo y bendiciones para esta familia maravillosa entre China y Venezuela que llegan acá a Noticias Flow. Y son espectáculos al corte. Ya está diciendo la producción de este espacio. Al regreso, más información para ustedes.